El comandante José Solano, muy indignado hoy por la libertad del sujeto de John Alejandro Uberrastegui, de 19 años, detenido últimamente por tendencia ilegal de armas, señaló no estar de acuerdo con los fundamentos que utilizó el fiscal Hugo Minaya Paulino, del segundo despacho de investigación penal corporativa de Guaral, al otorgarle la libertad, ya que resulta contradictorio y un trabajo de poca responsabilidad que se ha realizado sobre un sujeto que cuenta con serios delitos, del cual existe elementos de juicio para acusarlo, como el robo al grifopexa. Bueno, con relación a este sujeto que lo conocemos con el apelativo de Calavera y que responde al nombre de John Alejandro Urbizagástegui Carrasco, el día de ayer, en horas de la noche, por disposición del doctor Hugo Freddy Minaya Paulino, fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Corporativa de Guaral, ha sido puesto en libertad bajo algunos argumentos que verdaderamente a nosotros la policía nos resulta difícil de entender, no porque estemos hablando un lenguaje totalmente diferente, sino porque verdaderamente de los argumentos que él plantea en esa orden de libertad resulta contradictorio, resulta verdaderamente un trabajo de poca responsabilidad. ¿Cuáles son estos argumentos? Mire, por ejemplo, en los hechos que se investiga, refiere que el detenido John Alejandro Urbizagástegui Carrasco fue detenido por el delito de tenencia ilegal de arma de juego el 27 de mayo del 2015. Un revólver calibre 38 con la marca limada y dos números de la serie también limada o erradicada, con cinco cartuchos, sin percutar. El doctor en la calificación jurídica puntualmente refiere que el delito contra la seguridad pública, delito de peligro común, tenencia ilegal de armas de juego en agravio del Estado tipificado en el artículo 279 del Código Penal, el que sin estar debidamente autorizado, fabrica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su peor bombas, armas de juego, artesanales, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos con sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años. En sus fundamentos para darle la libertad, refiere que los elementos de convicción para establecer este delito, resulta muy importante tener en cuenta el acta de registro personal e incautación y la declaración del efectivo policial que interviene. En esta intervención, el efectivo policial con mayor graduación es el suboficial técnico de primera, Álvaro Javier El Corrobarutia Ruiz. Él se ratifica en la forma y circunstancia como le interviene a este sujeto. El detenido acepta en su declaración indagatoria en presencia de su abogado defensor haber estado en posesión de dicha arma y municiones. Es más, dice, precisa que lo ha comprado por la suma de cuatrocientos nuevos soles en la ciudad de Lima, en el lugar conocido como Cachina Fashion, por todo ello, estimamos, dice, que no existen fundamentos graves y elementos de convicción para concluir la presunta comisión del delito atribuido y la autoría del detenido. Imagínate, o sea, ¿no? ¿Qué tal, qué tal, qué tal argumento, no? O sea, ¿qué tal argumento, no? Entonces, o sea, el ir a comprar un armamento en una Cachina, ¿no? Entonces, resulta, ¿no? Resulta que no es, que no es, que no es agravante, que no tiene ningún tipo de asidero para establecerle responsabilidad por estos actos. Por eso es que la seguridad está campeando. Bueno, también refiere que el imputado no cuenta con antecedentes policiales, no cuenta con antecedentes policiales. Finalmente, dice que el imputado no registra peligro de fuga. ¿Por qué? Porque supuestamente la pena a imponerse no sería grave. Al final dice, más aún, la medida de prisión es una medida de último ratio, la misma que se aplica en casos extremos. O sea, en casos extremos, no sé qué casos podrían ser extremos. O sea, esto quiero que la ciudadanía conozca. Es el doctor Hugo Freddy Minaya Paulino. Y a nosotros nos deja impactados, sorprendidos por este tipo de actuaciones de un fiscal que debe ser responsable ante una situación muy aberrante, ¿no? Y que nos pone en jaque a todos los ciudadanos y a toda la autoridad y que después dicen que la inseguridad campea por culpa de la policía. La policía está haciendo su trabajo de manera muy responsable.